Déjame vivir mi vida, déjenme vivir mi vida. Eso es lo primero que les voy a decir en este 2017. Qué gusto, qué gusto que estemos juntos nuevamente aquí en tu programa Aprendiendo a Vivir. En este martes, ¿verdad? Oye, es martes, ya saben, la maestra de la Luz Velasco Flores nunca sabe bien en qué vive. Martes, diagonal, viernes. Yo sé que ahorita, Margarita, que está empezando el año, lo están empezando con toda la energía, lo están empezando con todo el valor, con todas las ganas de hacer de esto. Feliz día, Margarita, el mejor año de tu vida. Gracias, Diana, por las bendiciones. Déjenme vivir mi vida. ¿Cuántas veces te has escuchado a ti decirle a alguien, déjame vivir mi vida? ¿O cuántas veces alguien nos ha dicho, déjame vivir mi vida? Pues el 2017 es un año excelente. Marisela Moon, para que sea exactamente el mejor año de nuestras vidas. No saben cuándo está. De veras que mi ser superior es muy, muy grande conmigo. Yolanda, doctora Yolanda González, dice, feliz año. Ana, con cariño, un abrazo. Doctora, muchísimas felicidades que este 2017 sea mucho mejor, Yola, pero por mucho que el 16. Alejandra, no dejemos un solo día, Alejandra, sin pecar. Recuerden que esto es para todos, Lorena. ¿Cuántas veces hacemos esta reflexión de decir, déjame, déjame vivir mi vida? Déjenme en paz. Y acuérdense que aquí en Aprendiendo a Vivir, Roberto, siempre lo hacemos de una manera amorosa, respetuosa, considerada hacia los demás. Yo deseo que este 2017, porque les digo, como están empezando, me los quiero agarrar ahorita. Que traen muy buenas intenciones, muy buenas intenciones de hacer las cosas. Entonces, me los voy a agarrar ahorita, pero no los voy a soltar hasta el 31 de diciembre del 2017. Todos los que están aquí en Aprendiendo a Vivir, saben, Alcibeares, qué gusto verte por aquí. René, René, lo mejor de lo mejor. ¿Qué comida, René? ¿Qué manzana, René? ¿Qué manzana? No, es que estuvo fabuloso eso, Marilón. Déjame leerte algo que quiero que pienses mucho hoy, mañana, pasado mañana, en enero, en febrero, en marzo, hasta llegar a diciembre del 2017. ¿Listos? Porque la maestra viene con todo, ¿eh? Atención acá. Atención acá. Escucha esta frase que te voy a decir y apropiatela. Atención acá. Estoy escribiendo la historia de mi vida con cada uno de los hoy. Te la repito, estoy escribiendo la historia de mi vida con cada uno de los hoy. Ahí voy, Alberto. Déjame decirte esto. Alcancé a leer ahí una frase, ponte en paz. Lisette Payán, chula, chula, bienvenida, como siempre. Nosotros decimos, qué bien me fue este año, qué mal me fue este año, es que este año estuvo pésimo. Y además me encanta que ya se termine el 2016. Y hay una frase, atención acá, atención acá. Hay una frase aquí que dice, no es el año que entra el que va a cambiar. Quienes necesitamos cambiar somos nosotros. ¿De acuerdo, Jesús Vargas? Entonces, si yo estoy construyendo la historia de mi vida, cada hoy, hoy estás construyendo la historia de tu vida. El día martes, ¿qué es? Martes 3 de enero del 2017, sigues construyendo tu vida. Y viene con todos los cimientos que traes en los años anteriores. Entonces, Ale, ¿cuántos pecados podemos escribir? Ale, yo creo que mínimo unos 365. Mínimo unos 365. Que ya saben que los pecados son nuestros placeres, nuestras sabidías, nuestros gustos. Que es una manera de bromear. No sé si el año que entra el que va a cambiar. ¿Quiere? Ajá, exacto. Gracias, Lisette Payán, que estás aquí ayudándonos en esta crónica. Ya estoy dispuesta a escribir 300. Entonces, ¡ah, qué bonito! Al rato, vean. Bueno, les voy a leer la frase de Sabina. Estoy dispuesta a escribir 365 hoy preciosos. Estoy dispuesta a escribir 365 hoy preciosos. Maru, ¿me anotas, por favor? Rescátame esa frase de Sabina Castillo, por favor. Betty, muchísimas gracias, Betty, por todos los videos que estuviste transmitiendo ayer. Así que, tómate unos momentos. Hay quien aprendiendo a vivir de reflexión. ¿Qué necesito tirar? ¿De qué me necesito deshacer realmente? ¿Qué cosas estoy trayendo del pasado? ¿Sigo hablando del mismo trabajo? ¿Sigo hablando de las mismas personas? ¿Sigo diciendo que no tengo rencor cuando sí lo tengo? ¿Qué puedo soltar? Y mira, si tienes rencor, no importa. Nada más reconoce. Trabájalo, libéralo, suéltalo. Y recuerda que hoy estás escribiendo la historia de tu vida. No puedes continuar hacia adelante queriendo estar bien, queriendo hacer las cosas bien, cargando las cosas del pasado. Porque sabes que eso va a hacer que estés todo el tiempo chocando, estrellándote. Lástimándote, lastimándote. Entonces, por favor, hay que tirar toda esa basura emocional. Que yo sé, yo sé que a ti y a mí nos han dejado mucha basura emocional. Chofis, feliz año. Nos dejaron, Chofis, mucha basura emocional. Otras personas, los hijos, los hermanos, las parejas, las disparas. Porque hay algunos que no estaban tan parejos. Entonces, las parejas, las disparejas, los jefes, los ex jefes, mucha gente. Los noticieros. Las redes sociales, muchas veces mal encauzadas, nos dejaron mucha, mucha basura emocional. Ahora, ahorita que te estoy diciendo esto, piensa. ¿Quién me dejó una basura emocional? Ese amigo que me te intriga. Esa amiga que me lastimó. Esa amiga, mi mejor amiga. Con más de 20, 25 años de conocerla. Y me acaba de clavar un puñal en la espalda. Esa empresa a que le entregué yo 20, 25 años de mi vida. A esa escuela, a esa institución. Y al final no hubo agradecimiento. Tú sigues cargando esa basura emocional que te echaron. Y te decía yo, los medios de comunicación nos están aventando mucha basura emocional. Atención acá, si pierdo la vida por ustedes, hagan que valga la pena. Atención acá, los medios de comunicación nos están aventando mucha basura emocional. Yo te pido que el día de hoy me dejes vivir mi vida. Y deja de mandar ya esos recados de que secuestraron. Esos recados de que el país se va a la quiebra. Nosotros ahorita en México sabemos que estamos viviendo la situación del gasolinazo. Y cuidado, van a quemar gasolineras. Sí hay que tener cuidado. Sí hay que mandar avisos de alerta. Pero hay que tener cuidado. Yo ayer recibí avisos de que el WhatsApp va a cobrar. Y por favor, fundamenten, fundamenten la información que están enviando. Dejen de ver noticieros que nos aventan tanta basura emocional. Esas críticas que se meten, dejen esa basura emocional. Te aseguro que cuando dejes esa basura, mira, fíjate lo que pasó. A ti te aventaron esa basura emocional y tú te la quedaste. Las quejas, la desgracia de mi vida, pobrecita de mí, pobrecito de mí. Mira qué mal me va en la vida. Estoy tan deprimido. Y yo les digo, de verdad, entiendo el concepto de depresión. Soy una trabajadora de la salud. Claro que lo entiendo. No, pero es que déjame decirte este ejemplo. Este ejemplo te va a sacar de cualquier depresión. Comparte el video. Para que una persona que diga, ay, estoy deprimida. Ay, qué triste estoy. Compártelo este video con esta frase que voy a decir ahorita. Atención acá. Atención acá. No recuerdo quién la dijo. Qué pena no recordarlo porque quiero investigarlo. Bueno, este, Roy Jalisco, feliz año también para ti. Un hombre le dijo a otro hombre. Atención acá. Un hombre le dijo a otro hombre. ¿Cómo puedes estar tan feliz y ser tan optimista si no tienes piernas? A ese hombre le habían amputado las piernas. Y ese hombre le pregunta, ¿cómo puedes ser tan feliz y estar tan optimista cuando te han amputado las piernas? Y el otro hombre, el que le habían amputado las piernas, le contestó, ¿y cómo puedes estar tú deprimido teniendo dos piernas? Esa es mi reflexión el día de hoy. Tenemos muchas cosas para estar agradecidos. Claro, tenemos pendientes, tenemos problemas, tenemos tristezas. Eso es definitivo. Pero por favor, compártelo este video a alguien que sepas que está triste, que se queja. Para que, para que se venga con nosotros a encontrar otra forma de vivir la vida. Este año, déjenme vivir. Lo primero, lo primero que vamos a hacer, que te sugiero hacer a Lisbeth, es háganle caso a su intuición. Qué linda, Rizazán, nuestra flamante cronista, apoyada el día de hoy por la gran chula Lisette. Es que cada que digo chula, no sabes de qué cosas me acuerdo. Entonces, déjame decirte esto. Nuestra actividad de este año es hacerle caso a tu intuición. Hazle caso a tu corazón. Mira, hay una canción que a mí me fascina. Es mi himno. Cuando hago caminata en las brasas, porque soy de las pocas mujeres, orgullosamente te lo digo. Es más, no conozco otra. Debe de haber, debe de haber. Pero yo no conozco otra mujer hasta ahorita que haga caminata en las brasas. O sea, que la dirija a ella. No que camine sobre las brasas. Dirigir, he dirigido cientos y cientos de personas caminando sobre las brasas. Y cuando yo termino ese evento tan importante que es un ancla, yo pongo una canción que a mí me fascina. A mí me la recomendó mi hermana Gina. Mi hermana Gina me recomienda cosas muy buenas. E incluso me recomienda portarme bien, pero no. O sea, yo no le hago caso. En eso no le hago caso a mi hermana. Ya hay una canción preciosa. Te recomiendo que la escuches cuando termine. No me dejen hablando como la loca. Y esta canción se llama Brindis. Brindis. Y una de las personas, y me gusta mucho la interpretación que hace Thalía. Thalía no es mi fascinación. Pero especialmente esa canción la interpreta muy, muy bien. Y en esa canción de Brindis, por aquí anda uno de los guerreros que la conoce muy bien. En esa canción dice, hacerle caso a la intuición, hacerle caso a la intuición. Y seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Está muy bonita la canción. Está preciosa. Y ella está brindando por la vida. Es una canción que a mí me, yo me conecto mucho, mucho con esa canción. Y les digo, cuando terminamos los eventos de caminata en las frasas, invariablemente yo pongo esa canción. Nuestra actividad de este año entonces es, escúchate la canción de Brindis, conéctate con ella y conéctate con esa parte donde habla de, hazle caso a tu intuición. Si tu intuición te dice, si tu intuición te dice, ve al médico, ve al médico, cuide este año tu salud física y emocional. Deja de quejarte. Yo, cuando te hablo del cuidado físico, ve al médico, hazte tu revisión con el dentista. Alberto, claro que sí, Alberto, claro que le cantamos sin manzana, por favor. Sin manzanas. Bueno, sin manzanas en tu vida, la mía sí. Una, una, ahorita les platico eso. Déjame decirte, en programación neurolingüística decimos, tu inconsciente, dale pistas porque es el que te va a llevar al éxito, es el que te va a llevar al triunfo, es el que te va a llevar a cuidar tu salud, el que te va a llevar a cuidar tus finanzas, el que te va a llevar a vivir la vida que tú quieras, hasta que te conviertas, este año te conviertas en alguien como el arcángel caracol. ¿No habían escuchado hablar del arcángel caracol? Le vamos a hacer este año como el arcángel caracol. Pues ya saben que hay el arcángel Gabriel, Rafael, Miguel, bueno, todos los arcángeles que quieras nombrar. Pero lo que hizo el arcángel caracol lo vamos a hacer nosotros. Te abrazo, Sandra, Sandra Trichat, te abrazo. Pero esperen, ahorita les digo cómo le vamos a hacer este año como el arcángel caracol. Entonces yo te invito a que no arruines las 365 oportunidades que tienes desde hoy. Ya vamos, el día de hoy vamos en la tercera, tienes 362 oportunidades, no es bisiesto, no, no es bisiesto. Tienes 362 oportunidades para llevar tu futuro a donde lo quieres llevar. Dale botón a tu vida para hacerle como el arcángel caracol. ¿Me acuerdan del arcángel caracol? Entonces, mira, déjame decirte, nadie puede obligar. ¿Por qué les digo yo? Déjame vivir mi vida, porque nadie te puede obligar a cambiar. Te pueden decir, sé buena mamá, tú decides si lo eres. Cambia de trabajo, tú decides si cambias. Hazle caso a tu intuición, a tu inconsciente, decimos en PNL. Y la parte que voy es esta. Nadie, nadie puede hacerme cambiar. Y tampoco nadie puede impedir mis cambios. Nadie sabe cómo cambiar. Ni siquiera yo sé hasta que empiece a hacerlo. Te voy a repetir esto. Nadie puede hacerme cambiar. Nadie puede impedir mis cambios. Nadie puede impedir que yo cambie. Y no te preocupes. ¿Cómo no hago para cambiar? No te preocupes. Nadie sabe cómo cambiar hasta que empiece a hacerlo. Entonces, lo que sí es importante y que lo escribas es, planea tu vida. ¿Qué voy a hacer en enero? ¿Qué voy a hacer en febrero? ¿Qué voy a hacer en marzo? ¿Qué habré logrado en junio? Pero déjame decirte algo, Marisol, que es muy importante. Muy importante. Escríbelo. Si no escribes tu propósito, no va a resultar. Y por favor, olvídate de, voy a dejar de fumar, cámbialo por, voy a mejorar mi salud. Voy a dejar de tomar, cámbialo por, quiero estar mejor emocionalmente. Acuérdate que las adicciones solamente son ese manejo inadecuado de nuestras emociones. Voy a bajar de peso, cámbialo por, voy a adelgazar. Y ojalá tus propósitos de vida vayan más allá. Me voy a la segunda parte. Voy a ir al gimnasio. Mejor procura sonreír más. Es que voy a alimentarme sanamente. Aliméntate de emociones sanas que te hagan ser una persona más feliz, más paciente, más cariñosa y más generosa con los demás. Me voy a comprar ese carro. Está perfecto. Cómpratelo. Y además, dale amor a la gente que está rodeándote. Y lo primero, lo primero, como te digo, acuérdate de amarte a ti mismo. Yo ya te expliqué que para nada es egoísmo. Dale amor a toda la gente, pero especialmente a la primera persona que tienes enfrente de ti. Que eres tú mismo. Entonces, vamos a cuidar de nosotros mismos físicamente y emocionalmente. Déjame vivir mi vida. Acuérdate que siempre hay alguien que te quiere decir cómo vivas. Tu tío, tu primo, tu vecino, tu pareja, tu expareja. Ah, porque hasta siendo tu expareja, este te quiere decir. Tu hermana te quiere decir cómo vivas tu vida. Tu papá de 70 años quiere decirte cómo vivas tu vida y tú tienes 50 años. Entonces, pueden decir muchas cosas, pero finalmente voy a vivir la vida que yo deseo. Y agradecer este año, agradecer que cumples un año más de vida, porque generalmente te estás quejando. Cumplí años. Este año agradecer, ay, tengo ya 25 años en este trabajo, ya me quiero jubilar. Agradece que sigues teniendo un trabajo. Esas son las cosas que vamos a estar haciendo por nosotros. Te decía yo, la gente es egoísta, ¿eh? Y la gente quiere que vivas la vida como ella quiere, para que a mi papá no me des problemas. La gente quiere que tú vivas la vida que ellos quieren, para quedarnos todos en el promedio. Vive la vida que tú deseas, haciéndote un bien a ti y haciéndole un bien a los demás. Este año, prácticamente cada hoy, aprende algo. Toma un libro, ve el video, estos videos, compártelos por favor. Cada día de este año, aprende algo. Muchas gracias, Rosario, qué linda. Y te decía, aprende un refrán, a mí me encantan los refranes. Aprende una metáfora, aprende una frase de un libro. Todos los días de este año, aprende algo. Otro punto, si estás dentro de una familia, dentro de una relación de amigos, dentro de una relación de pareja, donde no recibes amor, hazte a un lado. Ahorita te voy a platicar del arcángel caracol. Espérate, ya voy al arcángel caracol. Hazte algo. Hazte a un lado. Déjame platicarte del arcángel caracol, porque me encantó. Vamos a portarnos como el arcángel caracol. Maru, por ahí anótame, por favor. Este, recordar esto de portarnos como el arcángel caracol. Y cuando terminemos y asimilemos lo que nos enseña el arcángel caracol, vamos a dar esos pasos que estamos necesitando. Fíjate, Selena, que dice, sí, ya quiero escuchar qué es el arcángel caracol. Vamos a hacer lo que hizo el arcángel caracol. Hay una vieja fábula oriental que cuenta la llegada de un caracol al cielo. Y este animalito había venido, pues se arrastró kilómetros y kilómetros y kilómetros desde la tierra, dejando claro todo un surco de baba por los caminos. Y pues perdiendo trozos de su alma por el esfuerzo. Imagínate el pobre caracol los kilómetros que tuvo que arrastrarse para llegar al cielo. Hizo muchísimo, muchísimo esfuerzo. Y al llegar al borde de la puerta del cielo, cuando está en el borde, San Pedro sale y lo mira con mucha compasión al caracolito. Y entonces lo acaricia San Pedro con la punta de su bastón y le pregunta, ¿qué vienes a buscar tú en el cielo? Pequeño, pequeño caracol. Y el animalito, levantando la cabeza con un orgullo que jamás se hubiera imaginado en él, así levanta su cabecita y le responde, vengo a buscar la inmortalidad. Y San Pedro suelta la carcajada y con mucha ternura le pregunta, ¿la inmortalidad? ¿Y qué vas a hacer tú con la inmortalidad? Y le dice el caracol, no te rías, pero se lo dijo además quien ha irado a San Pedro, no te rías. ¿Acaso no soy yo también una criatura de Dios como los arcángeles? Y agregó, sí, eso soy yo, el arcángel caracol. Entonces la risa de San Pedro se vuelve loca e incluso malintencionada y media irónica las carcajadas que soltaba San Pedro. Y le dijo San Pedro, ¿un arcángel eres tú? Los arcángeles, fíjate caracolito, los arcángeles llevan alas de oro, escudos de plata, espadas flamígeras, espadas flamígeras, sandalias rojas, sandalias rojas. Y le dice a San Pedro, le dice, a ver, ¿dónde están tus alas? ¿Dónde está tu escudo? ¿Dónde están tus sandalias? ¿Y dónde está tu espada? A ver, tú no tienes nada de eso. Y el caracol vuelve a levantar con orgullo su cabeza y le responde, están dentro de mi caparazón, duermen y esperan. ¿Y qué esperan? Si se puede saber, le preguntó San Pedro. Y el caracol le responde, espera el gran momento. Y San Pedro, el portero del cielo, pensando que el caracol se había vuelto loco, insistió, y se mete al cielo, entra al paraíso de donde nunca pudieron echarle. Atención acá, déjenme vivir mi vida. Este, este es tu gran momento. Vamos a ser como el arcángel caracol, que traía todos sus recursos dentro del caparazón. Todos esos, esos recursos que estaban, que estaban dentro de él. Y como el arcángel caracol, vamos a dar sin preguntar, llegó tu gran momento. Atención acá, atención acá, llegó tu gran momento. Lo único que necesitamos hacer, tú y yo, es dar ese salto al paraíso como el arcángel caracol. Y cuando demos ese salto al paraíso, nadie podrá sacarnos de ahí. Amigas, amigos, el tema de hoy, que hemos estado haciendo estas, estas reflexiones, está incluyendo tres partes que quiero decirte. Una, voy a hacerle caso a mi intuición. ¿Cómo se llamó el tema? Déjenme vivir mi vida. Gracias, Sandra Tricha. Y les repito, llegó tu gran momento. El uno, déjenme recapitular. Déjenme vivir mi vida. ¿Qué incluye que me dejen vivir mi vida? Uno, amarme a mí y amar a los demás. Primero, amarme a mí y amar a los demás. Dos, seguir a mi intuición. Seguir a mi intuición. El tercero, voy a escribir. Pero más allá te deseo de, voy a dejar de fumar, voy a ir al gimnasio, voy a comer saludable. No, voy a escribir. Lo que voy a hacer en este gran momento. ¿Sabes qué es este gran momento de 363 días que nos resta? Voy a ser más feliz, voy a ser más tierna, voy a ser más firme. ¿Por qué necesitas ser más firme? Yo necesito bajarle. Yo necesito bajarle dos rayitas. Pero este año voy a ser más firme. Este año voy a poner límites. Este año me voy a dar a respetar. Este año voy a llegar el 31 de diciembre sin basura emocional de nadie. Deja de aventarme tu basura. Fíjate, tú barras tu calle y luego el vecino llega y te avienta la basura. Y te empanteras porque me aventan la basura a la banqueta. Y cuando llegan y te avientan el montón de basura emocional, déjame decirte algo. Santa, risa, los demás. Déjame decirte algo. El tercero es escribir en qué voy a mejorar. Ese es el tercero. Salvador, bienvenido. Si no permitas que te eche la basura el vecino, tampoco permitas que te avientan la basura emocional. Y el cuarto es... Santa al paraíso. El tercero es escribir. Y el cuarto es... Salta al paraíso. Nos vamos a portar como el arcángel caracol. Que caminó... Bueno, se arrastró. Muchos de nosotros ya arrastramos la cobija muchos años. También como el arcángel caracol entregamos el alma. Este es nuestro momento de llegar al cielo. De tocarle a San Pedro. Y es una metáfora. No te vayas a suicidar. Es una metáfora. Déjame aclarar. O sea, que diga, maestra, hice la tarea y le escribo desde el cielo. Entonces, es el momento de llegar al cielo. Simbólicamente para nosotros, San Pedro, es esta vida en la que estamos. Y vamos a dar el brinco para entrar al... Claro que no, Claudia. Por eso eso no lo mencioné, Claudia. Por eso no lo mencioné. Es el momento de que demos el brinco al paraíso. Y atención acá. Atención acá. La maestra Ana Luz Velasco Flores no te dice, sí, sé feliz, sonríe. Oh, qué felices somos. Oh, sí, como película de estos infomerciales donde te doblan la voz y todo fingido. No, no me vas a encontrar así jamás. Brincar al paraíso es hacerme cargo de mi vida. Va a haber situaciones especiales, difíciles que tendremos que resolver. Sí, pero tendremos los elementos para hacerlo bien. Sí, entonces aquí en Aprendiendo a Vivir en el tercer día del año, el día de hoy, tú y yo, como el Arcángel Caracol, brinquemos al paraíso. Yo me despido. Acuérdense de escribir lo que tienen que escribir. Y recuerden que tienen una cita conmigo mañana a las 10.